Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este Salón Manuel Belgrano del edificio Alfredo Palacios, anexo del Senado Nacional, donde convocados por el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta, senador nacional Julio César Catalán Mañi, quien preside este encuentro, participaremos de la entrega de la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, de la Cámara Alta, máxima distinción que otorga la Cámara Alta a los maestros de Taekwondo, Han Cham Kim y Nam Sung Choi. Queremos comentarles que la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, se otorga a personas o entidades del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico en reconocimiento a su obra emprendedora, destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. En la Casa de la Democracia, en la Casa en el Parlamento Argentino, se generan cosas, se trabaja en cosas, en muchas cosas, y sin duda el deporte genera y arma esa hermandad entre pueblos necesaria para construir sociedades diferentes, que permita respetarnos desde la mirada que pueda tener cada uno, que construya sociedades sólidas, fuertes, con valores, obviamente con una identidad sólida y fuerte, y en eso creo que las artes marciales tienen un emblema tremendo, y el trabajo que han hecho los maestros de la década del 70 a la fecha, cuando llegaron, hoy nuclean a más de medio millón de argentinos ligados a lo ancho y a lo largo de nuestro país, en llevar adelante esta disciplina tan loable, que sin duda va construyendo, como les decía recién, sociedades realmente muy sólidas, el deporte es eso. El taekwondo es un arte marcial que fue introducido en nuestro país hace más de 50 años por los maestros Hang Cham Kim, Nan Sung Choi y Kwang Duk Chung, quienes hoy tienen el máximo grado de grandes maestros. El 22 de junio de 1967 llegaron al puerto de Buenos Aires a bordo del carguero holandés Boisbyang, en un viaje de más de dos meses, que a través del océano Índico, bordeó Sudáfrica y luego cruzó el Atlántico. Los maestros Kim, Choi y Chung se conocieron en la borda de ese barco. Los dos primeros casi llegaban a los 30 y Chung, que hoy reside en los Estados Unidos, tenía 18. Ese fue un encuentro fundamental en el que Kim los invitó a sumarse a la misión que le había sido encomendada, difundir el taekwondo en la Argentina. Unificaron criterios y sentaron las bases para un trabajo conjunto. Así lo hicieron con una dedicación encomiable, en una época donde en este lado del mundo pocos habían escuchado hablar de Corea y lo único que se conocía de artes marciales eran el judo y el karate. Pero estos jóvenes maestros hicieron conocer a su país mejor que nadie y fueron grandes embajadores de su cultura. Ellos se abrieron paso con gran esfuerzo, buscando dar la mejor imagen posible de Corea y su cultura. Comenzaron enseñando en academias de policía y dando exhibiciones donde atravesaban ladrillos con sus puños y saltaban filas de alumnos con sus increíbles patadas voladoras. El maestro Hang Chang Kim nos cuenta. Un día recibí una llamada de Nam que me decía que conseguimos un gimnasio para enseñar taekwondo. Es en Ramos Mejía, de un profesor de judo. Venite rápido, me dijo. Y le contesté, ok, ya voy. Ello resultó de un hecho fortuito. El profesor de judo, Norberto Áspera, fue a cargar nafta y el joven Nam Yu Choi estaba atendiendo ahí. El uniforme de Áspera en la luneta del auto disparó la curiosidad de Choi y un entrecortado diálogo en el que la pasión superó las barreras del lenguaje hizo que Áspera terminara invitando a Nam Sung Choi y a Kuan Duk Chung a su gimnasio de Ramos Mejía, donde luego se incorporó el maestro Hang Chang Kim. Así, dieron la primera exhibición en un club estudiantil porteño en un campeonato de judo. Luego empezaron a desarrollar la actividad en los institutos Kumasawa, de la calle Pasteur, de Avenida Cabildo, de Carabobo y de Alvear. La capacidad física y el carisma de los maestros llevó a tal concurrencia de practicantes que llegaron a dictar 10 turnos por día. Ellos encendieron la chispa del taekwondo en la Argentina. La cantidad de practicantes activos de taekwondo, instructores y estudiantes de todos los estilos, se estima en 60.000 para mediados de la década del 80. Y se estima que más de medio millón de niños, jóvenes y adultos, alguna vez han pisado una sala de entrenamiento en las que se aprende vivencialmente el valor de la disciplina y de la armonía entre la firmeza y la flexibilidad como claves para la vida. Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Son los cinco pilares de una filosofía que los maestros Kim y Choi hoy, con más de 80 años, continúan compartiendo. Son numerosísimos sus alumnos los que se han transformado a su vez en instructores, continuando esa difusión a la que dedican sus vidas. Y es por ello, por su contribución a la formación de tantos argentinos, que es más que merecido esta mención de honor senador Domingo Faustino Sermiento que se les entregará esta tarde. Para ellos pedimos un gran aplauso. En el ámbito del Senado de la Nación se otorgue la distinción senador Domingo Faustino Sermiento a personas físicas o jurídicas en reconocimiento a la labor de quienes se destaquen por su obra emprendedora, destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Se hace entrega de la máxima distinción que otorga esta casa, la mención de honor senador Domingo Faustino Sermiento a los maestros de Taekwondo, Han Chan Kim y Nam Sung Choi. En primer lugar, le quiero agradecer este honor que estamos recibiendo con mi hermano Choi. Es mi hermano toda la vida. Nunca hubiéramos imaginado al subir a ese barco como iban a hacer nuestra vida. Vivimos más años acá en Argentina que en Corea. Nos hicimos ciudadanos y formamos familia. Tenemos amigos y alumnos. Además, hijos, nietos también tenemos. Nosotros somos los que tienen que agradecer a la Argentina. No es la Argentina que tiene que agradecer a nosotros. Trajimos al Taekwondo y nuestra cultura coreana. Nos recibieron con brazos abiertos. Hicimos lo mejor que pudimos. Pedimos perdón por los errores que hayamos cometido como somos seres humanos. Ahora es el turno de nuestros alumnos para seguir con la enseñanza. Este premio es para todos practicantes de Taekwondo. Estamos muy orgullosos y agradecidos. Muchísimas gracias.